¡Pero que todo va tan bien! Kenny va a explotar, Nick va a explotar, Walter va a explotar, Luke va a explotar Voy a tener que ir a un lugar donde estar con uno de ellos ¡No! ¡Pero que lo hiciera! ¿No? ¿Era el niño? ¿Qué es el niño? ¿No? ¿Nic? Heardé el hablar antes de algo sobre disparar al hombre ¡Yo lo veo! ¡Yo lo veo en el cara sobre el nudo! ¡No es seguro entonces! ¡Ahora! ¡No es nosotros! Oh my god, si lo tengo que decir. Nick es un problema grave. Es un inútil de mierda, pero es un buen tipo. ¿Es solo uno de esos... ...fuckers que no le daban una mierda sobre a nadie pero ellos mismos? Sí. Es un buen hombre, Walter. Siempre iba a salir solo. Le dije que algo así hubiera sucedido, pero él no escucharía. No, Maddo siempre sabía lo mejor. ¿Qué está pasando? Tienes que decirle. ¿Qué? ¿Qué pasó en la pared? ¿Qué pasó en la pared? Cuéntame lo que hiciste. Cuéntame, hermano. Cuéntame lo que pasó. De un distante pareció como alguien. Pensaba que iba a disparar a mis amigos. Y... ...y me maté a Mathew. Pero... ...y me... ...y me maté a muy rápido. No sabía si había disparado, pero yo lo he hecho. Y... ...y no quería. ¿Sabes lo que has hecho para mí? ¿Tienes alguna idea? No quería decirte. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Walter. ¡Fuck! ¡Walt! ¿Qué pasa? ¡Walt! You are a great person. No, 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 no. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¡Muy bien! ¡Puedo hacerlo! Ok, miraremos tu espalda. Nick, escaná los árboles conmigo. Agarramos la llave. Y ahora... Pongámosla ahí. Ok, eso fue más fácil de lo que pensaba. Ok, ahora hay que usar armas de cuerpo a cuerpo para no usar... No, 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 no. Si no hagan eso, van a traer un millón de walkers, si no. Oh, fuck. Están usando armas. Van a traer... ...todo... ...Nord Carolina. ¡Muy bien! Shit, que le da en mi la cabeza Oh, no teme un buen a Carlos, que me caes bien ... Si, eso lo que sea Pit, que nos voy a tirar para atrás ... ... como se tiene que hacer с armas, cuerpo a cuerpo No hacen ruido, no gastamos munición y son mucho más eficaces bien, Walt, sos una increíble persona ojalá no te pase nada porque no te mereces morir ¡Clam, salte! ¡Va! Clementine, ¿estás bien? ¿Qué diablos? Oh, mierda. Y sabía que la forra esa estaba con Carver. Y sabía que nos estaban haciendo y que los atrajimos con el sonido. Cagamos. ¡Cagamos! ¿Dónde está Rebeca? Carver. ¡Ay, Carlos! ¡No te mueras! Es bueno verte también. ¡Ah! ¡Papá! ¡Sara! En el interior. ¡Es tú! ¡Prepárate, drogadicta de mierda! ¡Te voy a destruir! ¡Vamos a ver este lugar! ¡Vamos a ver este lugar! ¡Vamos a ver este lugar, Bonnie! ¡Puera y todo! ¡Muchas ventajas! ¡Fuckin' huge! ¡Bil va a odiarlo! ¡Ah, el resto de ellos podrían estar en cualquier lugar! ¡Muchas, ¿cómo vamos a cubrir estos chicos y buscarlos también? ¡Johnny, cubra esa ventaja! Walt, por favor, no te pase nada. No te mereces morir. Y no le haga nada a Sara. ¡Ay, Carlos! ¡No! We got this over quick. You all play nice. And show your faces. Dad, my dad, please. He'll kill him. No, Alvin. We gotta go down there. I can't do that. Back. The baby. You need a doctor. We have to help Carlos. Only way to help him is to do what the man says. What about Luke and Kenny? Look at those guns. We start shooting and people are gonna die on both sides. Oh, no. I'll find Luke and Kenny. Stay here. God damn it. I never did listen. Hurry. Let's see if I can get your attention. Agh. No. No. Salah. . ¡Suscríbete! 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 ¡Ahh! ¡Ahhhhh! ¡Ahh! 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 ¡¿Qué terno hacer?! ¡No sé! ¡Ahhh! Oh, bajaron. Si le matamos a uno, va a matarnos solo el nuestro. No lo sé, quizás debemos encontrar a Luke. ¡No! Kenny, te dije que esperes un segundo. ¡WALT! Eso es para nuestro hombre. Ahora no quería hacer esto. Pero no me dejaste mucho. Así que aquí va a pasar. Voy a marchar a otro de tus amigos aquí. Y voy a poner una bala en la parte de su cabeza. O puedes despejarlo ahora. Es tu decisión. ¡Madre mía! Hola, Alvin. ¡Bill, no! ¡Dalele de parar! ¡Kenny, parar! ¡Alvin! ¡Mierda! Es un golpe difícil. No, no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Clam! ¡Tengo un golpe! No, no. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Eres un golpe! ¡No! ¿Qué diablos en los poderes? ¡No! ¡Clamamos! ¡Clamamos! ¡Dalele de ahí! ¿Dalele de ahí? ¡Dalele de ahí! ¡Dalele de ahí! ¡Luego, no? Como familia. All right, round them up. We're heading back to camp. Son of a bitch would have shot Walt no matter what we did. Well, I ain't going out like that. Not without a fight. Yeah, I know. The folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love. Surely wish that they had. A storm is on the way. Oh, okay. Fuck. Este episodio. ¿En serio? Yo y un 41% de jugadores tomaron culpa por sacar la foto a Sara. Las otras personas dijeron que no. ¿En serio? Okay. Nosotros tomamos una foto, así que háganse cargo de sus acciones. Después. Yo y un 65% de jugadores se sentaron con quien en el... ¿Cómo estamos cenando? Con Kenny. 65. Me senté con Kenny, ¿no? Porque prefiero su grupo. En realidad, su grupo es bastante bien. Era buena onda. Todos. Sarita. Walt eran increíbles. Kenny sigue estando más loco que antes. Y sigue siendo el necio de antes. Y por eso se sufrían las consecuencias que mataron a Walt, que era la mejor persona que jamás existió en todo el mundo. No tanto como Herschel, pero ustedes me entienden. Me senté con Kenny porque quería aprender más acerca de su pasado. ¿Qué hizo después de Savannah? Y no descubrimos eso. Dejemos a Walter la verdad acerca de Matthew. Yo y un 74% le dijeron la verdad. El tema es que si no hicimos la verdad, tarde o temprano lo iban a descubrir. Como vivimos ahí con el cuchillo. Venía Nick seguramente y se mandaba una Ben. Y decía, sí, fui yo. Blalala. Y si no hubiera hecho la verdad, no podría haber dicho que Nick era una buena persona. Porque Nick es una buena persona. Está intentando protegernos. Pero es tan inútil. ¿Qué más? El destino de Nick. Yo y un 84% de los jugadores convencimos a Walter que lo... Ah, wow. Entonces si no, el zombie se lo mataba. Ouch. Dejamos para buscar a Kenny. Y yo en el 54% lo dejamos al grupo para buscar a Kenny. Que en realidad... ¿Qué hubiera cambiado ahí? Kenny hubiera disparado de todas maneras. Y quizás ahí entonces en el segundo disparo le pegaba... Le fallaba a Carver y mataban a Alvin. Dios santo. Kenny. ¿Cómo te dije que no dispares? Y disparaste igual. Y pasó lo que iba a pasar. La puta madre. Walter era tan cool. Tan buena persona. Pero bueno. Este juego es mucho más oscuro que el 1. Ese fue el final. Ah, qué canción ponen. ¿Cienes alguna deana de él? Little girl, little girl. Oh, wow. ¿Qué me pareció el capítulo? Increíblemente tenso. Hizo que me sienta mal física y emocionalmente durante todo este fucking capítulo. Excelente trabajo. Sí, esos son los que trabajaron el juego. Increíble trabajo. Gracias a Star Nova y su grupo. Oh, qué buen juego. Es mucho más oscuro. Es raro que el juego que este protagonista sea una nenita. Sea más oscuro que el juego que manejamos a un adulto. Pero, Dios santo. Le estaba quebrando dedo por dedo a Carlos. Y pobre Sara. Que es tan... Tan... Buena y pura. Tuvo que ver cómo pasa eso. La puta madre. Estoy tan enojado con fucking Bonnie. La voy a destruir. Ahí en el adelanto se mostró que me estaba riendo con Bonnie. Olvídate que me ría. En la oportunidad que tenga que esté con ella. Le salto al cuello y la mato ahí nomás. Lo vio con Carver. Dios fucking santo. No eran tantos. Eran tres personas en el grupo. Podríamos serlos matados. Y hubiera estado Luke. Que no sabemos dónde mierda está. Oh, fuck. Pero bueno. Nos vemos muy pronto en el episodio 3. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. Porque es increíble. Y Telltale cada vez se luce más. You've caused me to mourn. You've caused me to lose my home. Little girl, little girl. Where'd you sleep last night? Not even your mother knows. In the pines, in the pines where the sun never shines. You shiver when the cold winds blow. You've caused me to lose my home. Telltale! Good night. 入�리ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.